Para, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, no para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, no para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán Porque la mala, te sigo amando, hasta la muerte yo estaré a tu lado Como lo explico, no entendería, que para mí vos sos toda mi vida La ganta de la que más no te falla, no sigues siempre a lo a donde vayas No para de alentar, hoy tenés que ganar, vamos, vamos huracán Vamos, vamos huracán